Hola, yo soy Rocío Miranda y yo, Adrián Pichal. Y bienvenidos a su programa, Insertar Título, el podcast que te sacará de la rutina. Ajusta el volumen y pasa un buen rato con nosotros. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Insertar Título. Estamos muy contentos de poder traerles un episodio más. Y el día de hoy ya no me encuentro solo, me encuentro nada más y nada menos que con Rocío Miranda nuevamente. Que estuvo ausente por algún tiempo, ¿no? Cuéntanos Rocío, ¿por dónde anduviste? Que yo anduve viendo que andabas por playita. ¡Hola amigos! Estoy muy feliz de nuevamente poder acompañarles. Y sí, estuve en El Salvador. Ya tenía un buen tiempo de no estar en mi país, El Salvador. Y la verdad, pues estuvo muy chivo, como diríamos en El Salvador. ¡Ah, muy chivo! ¿Hace cuándo que no estabas por aquí? Bueno, que no estabas en El Salvador ya. Ya dos años, Adrián. Casi dos años que no visitaba El Salvador en familia. ¡Guau! Sí, es que para el que no lo sabe, bueno, Rocío es estudiante de comunicación aquí en la Universidad de Montemorelos. Y pues es complicado para ella porque es de El Salvador, ¿no? Original de El Salvador y ya tenía casi dos años sin ver a su familia. Entonces estamos muy contentos de que por fin hayas visto a tu familia. Pero también alegres de que hayas estado vuelta aquí con nosotros en la lista. Sí, la verdad, sí. Ya extrañaba estar aquí en cabina. Y por supuesto, como cada jueves, tener un invitado muy especial. A ver, cuéntanos, Rocío, ¿quién es nuestro invitado? Que aquí lo tenemos al lado, pero aún no lo hemos mostrado. Cuéntanos quién es. Yo quiero que él mismo nos pueda platicar sobre él. Pero sí te voy a decir que tenemos hoy en cabina al Dr. Henry Barrios. Hola, doctor. Bienvenido a México también. Hola, hola. Gracias, gracias, gracias. Estoy muy contento de estar acá en México. Ya he venido muchas veces y así que cada vez que venimos nos tratan muy bien, comemos muy bien y nos pasamos muy bien. Y ya come con picante, ¿no? Ya mi esposa es más picantosa que yo, por así decirlo. Es más picante. Yo voy introduciendo. Me gusta. No tanto como a ella. Ella sí necesita comer picante todos los días. Ella es una mexicana de pura cepa, por así decirlo. Y por su acento, como que reconocemos de dónde es. Sí, sí. Soy de ese lugar donde ustedes piensan que soy. De Argentina, entonces. Soy de Argentina, pero ya Dios me perdonó. Ok. Qué bueno, qué bueno. ¿Hace cuánto tiempo ya no está en su país? Hace 23 años que no estamos en nuestro país. Vivimos en Estados Unidos, sí. Y el acento ahí sigue. El acento sigue, sigue. Porque hay dos acentos en el mundo que es difícil de sacarlos. Es el acento español y es el acento argentino, de acuerdo a lo que estudian las lenguas, ¿no? El acento argentino es muy fuerte y cuesta sacarlo. Cuesta sacarlo. Pero hay veces que a la gente les gusta. No sé por qué les gusta tanto el acento argentino. Dicen, ¡ay, hable, hable, hable! Me dicen, voy a distraer a esos países. ¡Hable, hable, que me gusta cómo habla! O sea, no sé, aunque es medio fuerte el acento. Es un poquito, inclusive, imperativo cuando dice vení, traé, sentate. Es como que está siempre dando órdenes el argentino. Sí, verdad. Pero es una forma. Muy alegre y cantadito. No, qué bueno. Así que, con Messi a la cabeza, ahora todos somos felices. Sí, no, estamos muy contentos. Realmente, pues, disponemos de muy poquito tiempo y sabemos que, pues, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema del que muy pocas veces se habla. Pero somos muy contentos de poder tratarlo. Y antes de introducirnos al tema, cuéntanos, Rocío. Antes que vayamos trayéndonos al tema, porque lo verdad es muy interesante, vamos a ir a la cápsula de Yusenet a ver qué opinaron los estudiantes esta semana. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante y que toca fibras muy íntimas, ya que hablaremos sobre la relación que tienen las emociones sobre los jóvenes. Y mientras exploramos a profundidad este tema, veamos cuál es el enfoque cristiano que le da. ¿Será que ya lo sabemos todo? ¿Será que tenemos más dudas? Veamos cuáles son tus respuestas. ¿De qué manera cree usted que las redes sociales influyen en la percepción de la sexualidad entre los jóvenes? Creo que es una gran influencia ya que los muchachos están bombardeados porque las redes sociales ahorita están en una región apartada. Tenemos acceso a un dispositivo, a todo lo que nos maneja el internet. Y entonces tenemos acceso a muchas cosas. Y lo que se enseña tal vez en casa no tiene tanto peso. O en la escuela, si estamos en una escuela que no es de nuestra filosofía. Tiene mucho más peso lo que vemos en redes sociales. Entonces nos lleva, a veces si no tenemos bases firmes, nos lleva hacia lo que hace el mundo. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los jóvenes adolescentes con el tema de la sexualidad? Pues yo creo que es un reto muy grande, mucho más que antes. Si antes había la falta de información, ahora hay mucha información, pero desinformación. Porque a veces los muchachos en su inocencia, a veces en su inmadurez, creen que todo lo que se dice en las redes sociales es verdad. Pero muchas veces información que no está certificada por ningún experto. Entonces ellos dicen, pues si se usa y si está ahí, creen que es cierto. Entonces se dejan llevar por ese tipo de cosas. Y creo que es muy peligroso. ¿Cuáles crees que sean algunos aspectos importantes a tomar en cuenta en la educación sexual? Yo creo que uno de los aspectos importantes que deberían desarrollar todos es primero saber de qué momento a qué momento se puede tener actividad sexual. También sobre la importancia de anticonceptivos para prevenir diferentes enfermedades, entre otros. ¿Qué papel crees que juegan las emociones en la sexualidad? Pues creo que es un papel muy importante porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que sentimos. Pues tomamos decisiones impulsivas sin consultarlo con Dios o pensar bien lo que vamos a hacer. ¿De qué manera crees que las redes sociales influyen en la percepción de la sexualidad entre los jóvenes? Influyen muchas veces de manera positiva, otras de negativa. Porque como jóvenes nos dejamos llevar mucho por las tendencias o lo que está de moda. Entonces comenzamos a hacer lo que vemos y muchas veces no son las cosas correctas. ¿Cuáles crees que sean algunos aspectos importantes a tomar en cuenta en la educación sexual? Yo creo que una buena educación por parte de los padres en los niños que van creciendo. Yo digo que es desde que ellos puedan comprender, enseñarles cuál es el buen cuidado que deben de tener ellos por parte de su sexualidad. Y por otra parte en los jóvenes y en los adultos igual, en los cuidados que ellos deben de tener al desarrollo de su cuerpo. Por parte de profesionales, estos deben educar a los jóvenes y a los adultos. Y igual, estos profesionales igual deben de dar asesoramiento a los papás. Ya que ellos son los encargados de educar a sus hijos. Y si ellos no saben de su sexualidad ellos mismos, no van a poder enseñar a sus hijos que van creciendo. Saber bien sobre su misma sexualidad y que se informen por parte de personal profesional. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los jóvenes adolescentes con el tema de la sexualidad? Depende del entorno donde vivan, sobre todo si recibieron la educación adecuada de sexualidad. Sobre todo de los padres que pues son las personas que se supone que a las que les tienes más confianza y con quien deberías de hablar sobre esas cosas. Y también pues en las escuelas se supone que deberían de dar educación. Entonces pienso que la educación sexual es un tema que los adolescentes a veces no están muy bien informados. Y por la mala información pues a veces cometen muchos errores. Gracias por acompañarnos en este viaje en el que pudimos ver la intersección entre las emociones y la sexualidad en la vida de los jóvenes. Ha sido un placer explorar y escuchar sus perspectivas. Sí, recuerden que sus respuestas son muy importantes. Este tema nos ha llevado a reflexionar y aprender mucho. Pero llegó el momento de regresar al estudio. Y recuerda que el título... ¡Lo tienes tú! ¡Lo tienes tú! Ya estamos de vuelta otra vez aquí en cabina con ustedes. Y las respuestas que obtuvimos el día de hoy pues fueron demasiado interesantes. Son respuestas que seguramente algunos se quedaron con más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces el día de hoy estamos aquí para tratar un tema muy especial. Y le voy a pedir a Rocío que nos introduzca en este tema un poquito. No, se anima a él. No, yo no me animo. Sí, me pasa a mí la buena. Doctor, realmente las opiniones que pudimos escuchar son bastante interesantes. Y es que hoy en día la sociedad, las redes sociales, y no solamente las redes sociales, sino también otros medios, siempre nos hablan de tener una vida sexual activa y recreativa. Y que hasta cierto punto es con mucha normalidad. Pero desde una cosmovisión diferente, ¿cómo nosotros podemos abordar ese tema? Ya, depende de qué es lo que nosotros definamos como vida sexual. O sea, nosotros tenemos vida sexual desde que nacemos hasta que nos morimos. El punto es... Y la vida sexual siempre es activa. El punto es cuáles son los límites de esa vida sexual. Nosotros tenemos generalmente, generalmente, hay tres lo que se llaman en sí, en sí, reduccionismo. Nosotros, cuando hablamos de sexo, si yo les pregunto a ustedes, cuando les digo la palabra sexo, ¿qué se imaginan? Y entonces inmediatamente todo el mundo se imagina una relación sexual, un acto copulatorio entre dos seres. Porque hoy, eso lo hablan desde el punto de vista cristiano, sería entre una mujer y un hombre. Claro. Pero eso no es el sexo. Eso es un acto sexual. Punto. Punto. Pero como nosotros reducimos todo a eso, entonces todo nos parece que tener sexo es tener un acto sexual entre un hombre y una mujer. Y la sexualidad es mucho más que eso. El segundo error que cometemos es que pensamos que la sexualidad es algo inconsciente. O sea, tener un acto sexual es exit... Y voy a hablar en forma como se hablar, ¿no? Claro, claro. Que una persona que se está excitando, dos personas que se excitan y entonces llegan al acto. O sea, que es una cuestión meramente inconsciente. Pasa porque son cuestiones neurohormonales que yo reacciono y punto. Y lo tercero, que es un reduccionismo, es que es una cuestión generalizada. O sea, una generalización. Que todo el mundo que tiene actos sexuales tiene los mismos resultados. Eso es todo falso. Eso es todo falso. La sexualidad no se limita a actos sexuales. La sexualidad es como yo vivo en plenitud, ser hombre, ser mujer, etc. Y mi relación con el otro. Constantemente nosotros estamos ejerciendo sexualidad. Nosotros en este momento estamos teniendo, sin necesariamente, estamos ejerciendo nuestra sexualidad en este ámbito. Cada uno de nosotros está teniendo sus límites con respecto a lo que es el otro. Y lo otro es que la sexualidad debe ser consciente. O sea, yo debo ejercer mi sexualidad conscientemente, desde que me levanto hasta que me acuesto. O sea, yo soy un hombre y tengo interacción con distintas mujeres durante el día y con todas tengo actos sexuales. Y dice, oh no, ¿cómo? Esto es un depravado. No, no estoy diciendo que, por ejemplo, ella es mujer. Yo en este momento la estoy tratando con respeto, sabiendo que ella tiene su vida particular y yo tengo un límite con respecto a ella. Y ella tiene que captar eso. Y eso es un acto sexual. Porque yo estoy diciendo, mira, yo estoy casado, yo me debo otra mujer, pero igualmente podemos interactuar sin pasar un límite. Eso es un acto sexual. ¿Se dan cuenta? Por eso este es un tema tan... Y lo otro, cuando nosotros vamos empezando a hablar de intimidad sexual, se van desbaratando otros mitos porque la intimidad sexual se construye. ¿Y cómo podemos construir esa...? Tengo que ser inteligente. Tengo que saber por dónde pasan las variables de la vida. Tengo que saber por dónde pasa lo que es ser feliz desde el punto de vista sexual. Fíjense, yo traje aquí una cita de la Organización Mundial de la Salud para que ustedes puedan... para poder... que el que está escuchándonos se dé cuenta que esto es mucho más que acostarse con alguien porque estoy excitado y que si me acuesto con alguien porque estoy excitado, yo voy a tener placer o voy a ser feliz sexualmente. De paso, después si quieren pregúntármelo. Una cosa es tener placer sexual y otra cosa es ser feliz sexualmente. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Pero fíjense lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda la vida. Abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Está influida por interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Eso es la sexualidad. Si la sexualidad es eso, yo no puedo ponerme a hablar meramente si me acuesto o no me acuesto con alguien. O sea, eso es una aberración desde el punto de vista de la inteligencia. O sea, ¿a qué hora me acuesto y con quién me acuesto y qué posición tengo en el momento que me acuesto con alguien? Eso es lo más ínfimo y lo más secundario y lo más terciario y cuaternario de lo que significa la sexualidad. La sexualidad ustedes la fueron construyendo desde sus casas inclusive. Hay factores no sexuales que influyen en su sexualidad. Y cómo ustedes la van a vivir y la van a vivir mejor o peor de acuerdo a esos factores que sus familias les dieron sin necesariamente ser sexuales. Por ejemplo, cuando ustedes construyen confianza con sus padres, si sus padres no fueron padres que les dieron a ustedes la seguridad cuando eran chicos, van a ser desconfiados del mundo y de la gente. Para yo poder tener una expresión sexual plena, yo tengo que tener confianza. Confianza en mí mismo. Si no la tuvieron de chico con sus padres, es difícil que sean felices sexualmente. Otro ejemplo. Cómo ustedes se manejó los factores físicos en la casa. Si fueron castigadores, ustedes a la parte física van a tener una resistencia porque ustedes vivieron violencia física o abuso físico. Y cuando yo, en la intimidad sexual, allá cuando yo termino de quiero expresar la plena intimidad sexual, es un factor físico. Pero si yo tengo desde chiquito, la parte física ha sido algo negativo en mi vida, me va a ser muy difícil tener una sexualidad plena. Porque yo voy a tener traumas físicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es mucho más complejo de lo que nosotros generalmente pensamos. Porque nosotros generalmente pensamos, vuelvo a repetir, hacemos un reduccionismo, hablamos de intimidad, pensamos que la sexualidad son actos particulares que se dan ante situaciones inconscientes y que tienen siempre los mismos resultados en todo. No, no es lo mismo. No es lo mismo que se acueste Cristina con José, que se acueste Cristina con Rubén. No es lo mismo. Entonces, si tuviéramos que redefinir este concepto de sexualidad a ya no el reduccionismo, sino algo más abierto, ¿cómo cree que podríamos definirlo de una manera más amplia? Nosotros podríamos definir que la sexualidad no está limitada a un acto particular. Es toda nuestra expresión de ser femenino o masculino que alcanza su mayor intimidad o la mayor expresión de la sexualidad con la persona que existe una fusión plena mental, física, social y espiritual. Pero para eso hay que construirla. Para eso hay que trabajarla. Acostarme me puedo acostar con cualquiera, pero eso no significa que yo voy a ser feliz sexualmente. No sé si estoy siendo claro. Sí, sí, sí. Como que se va notando la diferencia entre lo que es el placer sexual y la felicidad sexual. Es distinto. El placer sexual yo lo puedo tener con cualquier acto sexual. Porque es una cuestión netamente de reacción física a ciertos estímulos. Placer se puede tener. Siempre pregunto a los auditorios. Si uno va a una prostituta, ¿vas a tener placer sexual? Y todo el mundo me dice, los públicos cristianos, no, no, porque está mal. No, no. Escúchame, nadie paga para no ser... O sea, vas a tener... Ahora no significa que el acto de acostarte con una prostituta vos vayas a ser feliz. Es más, va a profundizar quizás una agonía de no poder sostener una relación en el tiempo. Porque vos sos feliz cuando vos podés sostener relaciones de intimidad en el tiempo y podés ir relajándote cada vez más en un marco de compromiso donde yo sé que el otro no me va a abandonar por cualquiera, inclusive por una película porno o por un vibrador. No sé si estoy siendo claro. O sea, cuando yo no tengo esa seguridad, yo en vez de poder construir sexo, yo lo que estoy teniendo es inseguridades sexuales. Porque yo no sé qué va a pasar conmigo mañana. Entonces me limito meramente a una cuestión física. Pero esa cuestión física no va con los condimentos espirituales, emocionales, sociales, que tienen que ver para construir sexualidad. Fíjense, no sé si tienen otra pregunta, pero si ustedes me paran, yo veo que me miran. Porque vamos rescatando puntos. Cuando está el término de inteligencia sexual, que es otro gran tema, la inteligencia sexual, está comprobado que las personas inteligencia sexualmente tienen una correlación positiva con la inteligencia emocional. Está comprobado que los individuos que tienen relaciones monógamas y de proyección tienen más inteligencia sexual que los que tienen relaciones sexuales de tipo orgiástica, o sea, que pueden ir cambiando de pareja constantemente sin poner una base y una estructura mental, emocional o espiritual para poder sostener la relación en el tiempo. Esas personas están comprobadas que tienen menos inteligencia sexual. Y también está ligado a que las que tienen inteligencia emocional tienen más relaciones de proyección que aquellas que no lo tienen. Entonces, la vida te está diciendo por dónde tiene que pasar la cosa. Para eso se necesita trabajo, se necesita construir, se necesitan límites. Yo no puedo andar en la vida acostándome con cualquiera en cualquier lugar y haciendo lo que a mí se me plazca. Todo eso se cosecha, después yo voy a tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando las personas hacen eso, no tienen capacidad después de tener relaciones de proyección. ¿Ok? Entonces, porque si yo me acostumbro meramente al placer, por el placer en sí mismo, es como cualquier adicción. Yo necesito dopamina para poder sentirme bien. Pero después que pasó el efecto de la dopamina, yo me vengo abajo y digo, ¿y ahora qué hago? Necesito acostarme con otra persona. Y entonces me acuesto con otra persona y siento de nuevo el cosa. Pero, ¿quién es el verdadero amante? ¿El que se acuesta con muchas o el que puede hacer feliz a otra persona en el tiempo? ¿Quién es el mejor amante? Una persona que hace 40 años que tiene una mujer feliz a su lado y que la mujer no necesita ninguna otra cosa porque ese individuo le da todo sexualmente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, que le está dando todo a esa persona, esa persona le está dando todo para que esa persona sea feliz. Ese es el verdadero amante. Porque acostarse con cualquiera, en cualquier momento, lo hace cualquiera, hasta un animal lo hace. Que puede tener relaciones sexuales con varias, perdón, con varios animalitas a la vez. Yo estoy siendo demasiado crudo, pero no sé hablar del sexo de otra forma. Pero estamos comprendiendo lo que nos ha comentado y rescatando un poco de lo que ha dicho, entendemos de que todo es un proceso y todo es desde casa. Si queremos tener una vida sexualmente activa, ¿no? Porque entendemos de que en sí, como lo dijo, es activa, ¿no? Pero depende de la forma en que... Es que el proceso es el siguiente. Cuando yo pienso que la vida sexual activa es meramente cuando yo me acuesto con alguien, yo voy a ser un inconsciente sexual. Yo tengo que ser consciente constantemente de que mi vida es sexual constantemente. Entonces yo lo que hago es saber marcar límites y estar consciente de mi sexualidad constantemente. Yo soy consciente constantemente que estoy casado. Pero eso no significa que no pueda traerme otras mujeres. Pero también tengo que ser consciente de qué hacer con esa atracción. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo es meramente una cuestión de inconsciente, después en el momento que estoy en un momento que viene una chica o alguien que me conquista o me toca o lo que sea, yo caigo en las redes del porque soy tan débil, porque qué es el... Porque... ¿se dan cuenta? Esto tiene que ser consciente. Y la conciencia sexual me lleva a la felicidad sexual. Cuando yo sé qué hacer, cuándo tengo que hacerlo, con quién tengo que hacerlo y en qué momento. Y eso hace que cuando yo tengo una proyección en el tiempo y una proyección, cuando el compromiso... La sexualidad que realmente trae felicidad es la sexualidad que está en un marco de compromiso, porque me da seguridad. Seguridad. Y para poder yo entregarme cada vez más y poder ir cada vez más allá, yo tengo que tener seguridad. No tengo que pensar que me van a reemplazar. Porque cuando vos sabés que te van a reemplazar, inmediatamente lo que haces es retraerte. Y la mujer a veces tiene un error, que es decir, le voy a dar todo lo que quiere porque esta persona me va a elegir. Y no es así. En el punto de vista sexual no es así, porque los hombres funcionan de una forma y la mujer funciona de otra. Pero esos son complementarios. Pero ese es otro tema que podría hablar una hora. Ok. Considerando... Bueno, de cierta manera habíamos comentado anteriormente que, pues, por así decirlo, viene desde casa, ¿no? Todo este tipo de nuestros constructos... Perdón, nuestras construcciones sexuales. De alguna manera podríamos, a cierto punto, culpar, por así decirlo, a papá y mamá de tal vez no tratar estos temas como se deberían. O cómo yo como papá, como papá o mamá puedo tratar de llevar estos temas de alguna manera para que mi hijo no sea un inconsciente sexual de talando. Ya, primero. Hay un punto donde yo puedo poner, entender la responsabilidad que tienen mis padres en construir el producto que construyeron, que soy yo. Pero finalmente yo tengo que asumir que en la vida tengo que ser responsable yo de lo que soy. Para eso tengo que ser inteligente, para saber de dónde vengo, cuáles son las limitaciones y para poder no repetir los modelos, etc. Segundo, en una familia, en una familia, se construye más por lo que no se dice que por lo que se dice. O sea, los niños, desde chiquitos, captan más el lenguaje corporal de los padres con respecto al tema que lo que los padres le pueden decir del tema. Si yo veo, por ejemplo, que mi papá trata mal a mi mamá, que mi papá la insulta a mi mamá, que mi papá es la autoridad en la familia, yo estoy construyendo una identidad de género donde el hombre es el que manda, el hombre es el que dice, el hombre es el que insulta, el hombre puede hacer lo que quiere. Y creo, la mujer cree a veces que ese es su rol para que el esposo se quede con uno. Y esa construcción que yo tengo en la mente, por más de que yo me acueste o no me acueste antes o después de casarme, yo voy a ser infeliz porque finalmente estoy aceptando un modelo que es desigual. Fíjense que las familias autoritarias, los 70% de las personas que han sido condenadas por abuso sexual, vienen de familias autoritarias. O sea, que conciben el sexo a partir de quién domina o quién es dominado. Y yo quiero que la audiencia sepa que esto no lo podemos tratar, que estoy dando pantallazos, que esto es un tema complejo. Lo que estoy queriendo dejar entrever, que esto es complejo y que yo tengo que ser inteligente. Ahora, cuando yo lo abarco desde un punto de vista de Dios y de las recomendaciones que Dios da, ya no lo tomo como una cuestión normativa. Si haces esto, no, no. Sino que Dios sabe cómo funciona la vida, te da una recomendación y vos ves que la vida es más compleja y entonces vas encontrándole sentido a la recomendación. No haces algo meramente porque alguien te dice si haces esto está mal, si haces esto está bien o si no te perdés o si no te salvás. No es así. Es porque Dios es inteligente. Dios sabe cómo son las cosas y Dios va a decir dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Ese es un proceso de inteligencia donde yo reconozco quien me complementa espiritual, emocional, socialmente y cuando yo veo que esa persona voy construyendo con una sexualidad activa con límites pero cuando yo veo que esa persona merece todo mi trato y me entrega para hacerla feliz en todos los órdenes de la vida yo dejo a mi papá y a mi mamá, dejo mi rol para pasar a tener un rol de esposo y amante donde soy uno con la otra persona. Pero es un proceso eso. Es un proceso que debes dominar la inteligencia. Fíjense, para ponerle un ejemplo Ustedes me cortan, ¿eh? Porque yo puedo, vamos a seguir hablando hasta las seis de la tarde Fíjense, cuando Dios crea ya están metiendo el tema teológico ahora Porque yo soy, yo creo en Dios y creo en lo que Dios dice pero lo creo desde un ángulo inteligente no desde una cuestión meramente de un tantarismo de alguien que dice, puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro te vas a perder, no, 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 no de alguien que construyó algo Cuando Dios creó a los animales los creó por pareja los creó en una atracción, vamos a decir instintiva pero Adán no Adán y Eva no Adán los crea primero Adán se da cuenta todos tienen pareja los ve que están contentos uno va a encarizar el perro, la perra, la alfante pero yo estoy solo Sintió su necesidad, ¿no? de tener a alguien Él tenía que reconocer su necesidad y tenía que tener un reconocimiento inteligente del que lo complementa Cuando él ve a Eva dice, esto es hueso de hueso carne de mi carne O sea, él tiene que reconocer inteligentemente a la pareja no como el animal que no necesariamente tenía que reconocerlo inteligentemente Sino por instinto, ¿no? Claro, ellos por instinto Ahora Dios, a Dios no lo hizo por instinto Los dos contitos ¡Qué lindo! Acá estamos los dos ¡Pum, pum, pum! No, no Lo que hizo Dios es que Él tenga la necesidad y piense y diga ¿Y dónde está lo que yo tengo que? Y entonces cuando Dios le presenta Él reconoce inteligentemente al ser que lo complementa Por lo tanto, para el hombre los procesos son inteligentes de buscar a aquel que me acompaña en la vida para poder ser feliz sexualmente Ok, ¿y qué pasa? Por ejemplo, si alguien que a lo mejor no está viendo ahorita piensa o puede llegar a creer que es alguien consciente e inteligentemente sexualmente pero realmente no lo es ¿hay alguna manera que podamos empezar a forjar de nuevo este concepto de construir lo que ya tenemos? Sí, no todo en la vida vos un replanteo existencial yo en la vida no solamente en la parte sexual en todas las cosas de la vida uno va siempre viendo quién es uno quiénes son los demás dónde estoy parado qué es lo que quiere Dios cómo son los principios y esta palabra es clave cuáles son los principios que me llevan a una felicidad sexual no tanto las conductas ¿ok? hoy ustedes van a una y hacerme porque me desvío pero ustedes van a una biblioteca y van a ver una biblioteca en la parte sexual van a ver todas que son técnicas las sesenta y las diez maneras de ser feliz sexualmente el Kama Sutra tantas posiciones qué sé yo y la gente piensa que por hacer esto o hacer lo otro va a ser feliz no, no es así lo que sí Dios construye Dios va viendo Dios te va mostrando la persona con que vos vas a construir tus propias técnicas tus propias cuestiones tus propias y ahí vas a ser feliz y entonces yo tengo que estar siempre revaluándome quién soy quién no soy etcétera yo soy el producto y el resultado de un proceso histórico cultural familiar particular de creencias que determinan nuestro comportamiento sexual entonces yo tengo que pensar y ver ¿por qué soy como soy? ¿por qué pienso esto? ¿por qué pienso lo otro? porque hay ideas hasta ideas religiosas que son tergiversadas del sexo ¿como cuáles? ahora ya te digo ahora ya te digo Doc, pero ahí es muy interesante ¿no? porque es donde entra nuestra identidad como persona el saber quiénes somos es que es vital es vital entonces yo puedo entonces yo yo empiezo a ver vamos a decir si en mi familia no se hablaba de sexo que yo ya voy a tener una restricción porque voy a pensar que ese tema tiene algo que no está bien y yo ya voy encarando mi vida sexual desde lo que desde lo que desde mi inseguridad y desde mi negatividad de ver el tema y eso va a haber factores generales culturales y factores particulares que son propios de cada familia y eso lo tenemos que ir viendo vemos al punto de ¿cómo se llama? el religioso que es lo que vos me acabas de decir este los griegos tenían una tenían una concepción del ser humano como dual ¿ok? nosotros somos materia y espíritu la materia es mala el espíritu el espíritu es bueno todo lo que pasa por la materia tiene algo de esclavitud algo que no está bien algo y yo para poder estar en el mundo ideal tengo que desprenderme de la materia por lo tanto la religión era una cuestión de la mente y no del cuerpo esa disociación pasó a través de los padres de la iglesia y especialmente santo tomás de aquino y san agustín que toman las ideas de plantón y aristóteles y crean una cultura que se llama occidental y cristiana que ustedes nacieron ahí y quieras o no nacemos con la concepción de que hay algo malo con el cuerpo es más la iglesia decía que el pecado original fue sexual y es por eso que María la madre de Jesús no podía nacer de una relación sexual por eso está la doctrina de la inmaculada concepción de María ¿por qué? porque si yo ya vengo con un pecado original no puedo concebir a Dios fíjense hasta donde llegan y eso no está en la Biblia la Biblia somos una ser integral y Dios nosotros tenemos la concepción de que todo yo adoro con todo o no adoro con nada cuando en la Biblia en el pensamiento hebreo bíblico hablan de carne y espíritu no es algo dual es una integridad es quien dirige mi vida carne es cuando Dios no dirige nada en mi vida y espíritu es cuando dirige todo por lo tanto cuando yo logro integrar la religión a la vida todo lo que yo hago es espiritual cuando voy a tener sexo con mi esposa y mi esposa tiene vamos a decir un orgasmo yo puedo pedirle al Señor dame la capacidad para que mi esposa tenga un orgasmo y cuando tiene el orgasmo puede decir gloria a Dios aleluya gracias Señor pero claro todo el mundo cuando uno dice eso no lo pueden asociar con religión a nosotros mismos aunque lo digamos después no nos cuesta pensar eso pero en la vida cuando uno está con Dios Dios dirige todo por lo tanto fíjense que para el pueblo hebreo allá lejos y hace tiempo lo más importante que tenía que tener una mujer era techo vivienda y goce sexual contrario a todo lo que nos decían desde el medioevo toda la sociedad se divide en secular y espiritual es más nosotros decimos cuánto nosotros adoramos cuando vamos a la iglesia y uno dice nosotros adoramos los días sábados otro dice los días domingos no nosotros adoramos todos los días hay un día donde vamos y celebramos lo que hacemos pero la adoración no se limita a un día pero nosotros no hay un día para ser espirituales y todos los demás días son seculares y me dividimos todo eso es un pensamiento pagano que no nos lleva a no ser felices porque siempre estamos disociados el pensamiento hebreo bíblico es para integridad entonces yo construyo intimidad con mi esposa a partir de una intimidad espiritual mental social porque no puedo separar la intimidad sexual de todo lo demás no se puede ser feliz sexualmente si yo no soy feliz en los otros ámbitos de la vida no se puede puedo tener placer sí puedo tener actos sexuales sí puedo pero eso no me une no me unifica no me proyecta la eternidad no me proyecta como ser humano es algo intrascendente ok ahora vos no podés cambiar lo que es trascendente vos no podés cambiar yo llevo 40 años de casado con mi esposa yo no puedo no es tan fácil cuando vos construiste 40 años de intimidad en todos los planos venir y decir me voy con la primer perdón que se me cruce por el camino y me diga ay qué lindo que sos que no soy tan lindo pero que o que quiera algo de mí me quiera sacar algo y yo caigo como un chorlito es tonto es una cuestión eso es una cuestión de no saber manejar las ansiedades de la vida y no saber quién soy yo y no tener seguridad ahora si vos me decís este para mí y para lo que dice la biblia el matrimonio es el marco perfecto para recrearse sexualmente y quizás con esto voy a ir cerrando cerrándole para que ustedes después piensen hablen y digan lo que quieran pero fíjense que nosotros en Proverbios del capítulo 5 me muestra una un manejo sexual dos manejos sexuales Proverbios del capítulo 5 dice está la la que tú no tienes la que no conoces la que no tienes nada la que te excita dice ojo porque te vas a ir detrás de ella y te va a sacar energía o sea lo que está diciendo que no vas a poder ser feliz yendo de cama en cama vos te vas a ir vaciando de vos mismo y lo único que vas a cosechar finalmente es soledad porque vos no podés vivir toda la vida saltando de cama en cama vas a llegar a los 50 o 60 años y ya nadie te va a querer no vas a poder ni saltar ya esa etapa ok entonces lo que ocurre es que dice ojo con eso te vas a ir vaciando su camino hacia la muerte punto te va quitando energía y entonces inmediatamente dice no seas tonto sino que recréate con la mujer de tu juventud construye una relación tan íntima que tú dice sus pechos se te satisfagan en todo momento en su amor recréate siempre o sea que tú con la persona correcta construyendo intimidad en un marco vos vas a recrearte constantemente vas a ir cada vez experimentando cosas inclusive cosas puntuales sexuales que jamás los otros pueden hacerlo con un placer extraordinario porque o sea este porque es un continuo crecimiento sexual el individuo que tiene 40 años vamos a decir de felicidad sexual ¿cómo va a cambiar algo por un momento por un momento por un momento por unos segundos eso es tonto no es inteligente en cambio vos vas a tener cada vez más más energía para poder descubrir cómo podés ser feliz sexualmente en cada etapa de tu vida y te voy a dejar algo para que lo pienses nomás hasta con difunciones sexuales porque no se termina la sexualidad cuando tengo limitaciones físicas porque el amor es la decisión de entrega voluntaria para ser feliz a otro y el amor se da en un marco de Dios nada más yo tengo capacidad de hacer feliz a otro cuando yo me vacío de mí mismo y no estoy tratando de sacarle al otro para yo sentir cosas ¿ok? entonces yo construyo para dar un ambiente para dar y siempre a medida que va pasando el tiempo si aunque las situaciones se vayan teniendo limitaciones yo voy siempre a tomar decisión para que el otro sea feliz está claro eso lo puedes hacer con Dios nada más solamente lo puedes hacer una última pregunta antes de cerrar me gustaría preguntarle regresando un poquito entonces ¿cuál es el plan de Dios relacionado con nuestra sexualidad? ¿cómo podríamos decir? muy simple que seas inteligente que construyas intimidad con la mujer de tu vida y en ese lugar Dios no te pone límites los límites son los principios una vida en común con los principios que Dios te da esos principios son seis que eso es para otro tema cualquier cosa lea mi libro se llama el ángulo del sexo sé que acá en la universidad algunas cátedras lo tienen como un elemento como parte del marco teórico para estudiar la parte sexual perfecto ahí lo vamos a andar promocionando igual se consigue en Amazon ahora yo traje Marta trajo más que todo 26 pero fácilmente para los chicos que están estudiando y necesitan para su como libro de texto para parte del estudio exacto esos son principios sexuales para la felicidad humana ok bueno pues ya saben consigan el libro ahí en Amazon se llama el ángulo sexual el ángulo del sexo el ángulo del sexo el ángulo del sexo de acuerdo tiene que ver con el ángulo hay muchos ángulos hay un solo recto muchos cerrados y muchos abiertos y obtusos claro los abiertos y los cerrados no te llevan a la felicidad solamente el ángulo recto te lleva a la felicidad ok doctor si tuviera que encerrar en una sola cápsula todo lo que ha dicho porque la verdad ha sido de o sea es mucho es mucho pues teoría pero ¿cómo encerraría? ¿con qué parte usted se quedaría? sexo inteligente guiado por Dios sexo inteligente abajito entre guiado por Dios ok para hacer clickbait sí a ver de qué está hablando ese señor bien también hemos llegado a otra parte que es muy interesante de insertar título y es que como saben no tenemos un título en sí de cómo es que se titula valga la redundancia el programa de hoy pero como sabemos hoy el título lo tiene usted doctor usted es el que va a decidir acabo de decirlo sexo inteligente yo pensaba que me estaban preguntando un título y ahí lo dije sexo inteligente abajo entre paréntesis guiado por Dios ok sexo inteligente guiado por Dios ok ok bueno nos quedamos con sexo inteligente abajo guiado por Dios amigos gracias por habernos acompañado doctor gracias por su tiempo y también por su conocimiento que nos ha impartido y Adrián pues sí les agradecemos a todos por acompañarnos en en esta en este último programa bueno último no creo verdad pero en este programa más y pues doctor una última cosa antes de irnos nosotros vamos a decir y recuerda que el título y los tres vamos a voltear a esa cámara del centro y vamos a decir lo tienes tú ok 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 a ver lo ensayamos a ver sí entonces vamos a terminar y recuerda que el título lo tienes tú ok así perfecto vamos ok vamos a ver les agradecemos chicos una vez más por este programa que nos han pues ustedes nuestra audiencia nos han regalado nuevamente estamos muy contentos de poder traerles otro episodio así que ya para ir cerrando pues pastor estamos muy agradecidos con usted y pues recuerden chicos que el título lo tienes tú acabas de escuchar insertar título una producción de laboratorio de radio UM Radio de la Universidad de Montemorelos todos los derechos están reservados un saludo de la Universidad de Montemorelos de la Universidad de Montemorelos de la Universidad de Montemorelos todos los derechos un saludo